Hoy en TELAM te contamos todo lo que tenés que saber del fallo de la Corte sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta es una ley que propone regular los servicios de comunicación audiovisual, radio y televisión de todo el país. Regular significa controlar el mercado para que no existan medios que tengan un poder hegemónico sobre qué, cómo, dónde y cuándo comunicar e informar. Cuatro artículos fueron cuestionados por el Grupo Clarín porque implicaban un cambio en su posición monopólica. Lo más importante, el artículo 45 de la ley establece cuántas licencias puede tener como máximo un grupo o persona. Ningún grupo puede tener más de 10 licencias entre canales de TV abierta y radio. Hasta 24 licencias de servicios de cable en todo el país. En una ciudad no se puede tener un cable y un canal de aire. Un distribuidor de cable solo puede tener una señal propia de contenidos. ¿Estamos? Ahora el Grupo Clarín deberá adecuarse al marco legal avalado por la Corte. La ley ya tiene plena vigencia y debe acatarse en todo su alcance. Volvemos a estudios. Fácil y sencillo. En la web de Telam.